La nueva campaña de la DGT tiene como objetivo concienciar de los atropellar interurbanos. La cantante Amaya y el actor Eduard Fernández son algunos de los rostros populares que se han sumado a la iniciativa para poner cara a la causa. Cuenta Amaya en este anuncio que durante el pasado año murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras, y muchos de esos atropellos se produjeron en verano. La joven señala que la sociedad no está concienciada con esta tragedia hasta que afecta a algún familiar directo. Una frase que se ve interrumpida después de que la cantante sea embestida por un vehículo. Nos hemos relajado y se necesita dar un golpe encima de la mesa para concienciar de lo que está pasando. Pere Navarro, director de la DGT, señala que atropellos siempre han existido pero normalmente se asociaban a la ciudad. Ahora los atropellos en la carretera van en aumento. Uno de cada 10 fallecidos en carretera muere atropellado. Este es un tema emergente que va a más. Queremos informar porque saberlo es empezar a evitarlo. Destaca. Cree que más dura que la campaña es la realidad. Este año están subiendo las víctimas en este tipo de atropellos. El manual dice que cuando las cosas van bien las campañas son informativas pero cuando aumentan los accidentes, y las víctimas es como si nos hubiéramos relajado, y se necesita dar un golpe sobre la mesa para concienciar de lo que va pasando, apunta. Normalmente los atropellos se asociaban a la ciudad pero ahora se están produciendo en carretera. Una de las causas del aumento de accidentes en los últimos meses es que la actividad económica se está recuperando, explica Navarro, y eso conlleva movilidad. Han optado por contar con caras conocidas para este anuncio porque normalmente los atropellos pasan desapercibidos salvo que la víctima sean alguien muy próximo.